Luego de obtener informaciones de que en la ciudad podría haber sido víctima de abuso sexual por parte de su padre, una persona de sexo femenino por muchos años, se comienza a trabajar en el tema. Una situación bastante compleja donde fueron vulnerados los derechos de la víctima durante muchos años y la verdad que en lo que refiere a lo emocional, choca mucho. Es una historia bastante trágica ya que la víctima tuvo hijos de su padre, digamos. Sí, se pudo establecer luego de las actuaciones, de la colección de información, en un trabajo coordinado además con la justicia competente, de que sí, que la víctima en dos oportunidades dio a luz a dos varones, uno de ellos que dejó de existir a los dos meses de haber nacido y el otro que hoy tiene siete años de edad. ¿Cómo fue el trabajo hasta llegar a esta denuncia? Bueno, como ya se sabe, la sección Trata y Tráfico de Personas trabaja con delitos de índole sexual, se tiene conocimiento, no es fácil, sabemos de que son trabajos que requieren tiempo, pero en casos así lo que tratamos es de no revictimizar a una persona que ya sufrió durante tanto tiempo, tratar de brindarle las garantías necesarias, una asistencia para que pueda de aquí en más tener una vida mejor. Sabemos que no se va a olvidar nunca de lo que pasó, pero sí podrá vivir una vida mejor luego de que la justicia dictamine lo que ya sabemos, el procesamiento de esta persona. ¿También fue detenida la madre de esta menor? Sí, fueron detenidas tres personas más, entre ellas la madre de la menor, la expareja del procesado y conducido además un yerno a sede judicial.